de la mañana. Romántica este desarrollo informativo en FM Noticia ochenta y ocho punto uno. Siete de la mañana catorce minutos le recordamos la restricción vehicular para el día de hoy placas que terminan en los dígitos ocho y nueve. Nos vamos rápidamente a Bogotá a la agencia de noticias RPTV porque nuestros colegas ya nos tienen un panorama lo que está ocurriendo en Colombia y el mundo. En este gran resumen a esta hora de la mañana. Bienvenido, los escuchamos, colegas. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a toda la información a esta hora del día. Comenzamos. El procurador general y el viceprocurador con la presencia de invitados especiales, entre ellos representantes de los gremios lanzarán la campaña hashtag Yo Voto Limpio. Caterin Castaño. Carlos, panorama nacional desde el centro de Bogotá. Luego de tres semanas recorriendo más de 20 departamentos del país para destapar delitos electorales, la Procuraduría General de la Nación lanzó la campaña Yo Voto Limpio. Esta es la primera vez en la historia del país que un ente anticorrupción le pone los dedos en la llaga a los comicios electorales. Escuchamos las declaraciones del procurador general Fernando Carrillo. Constituimos una comisión de control y vigilancia. Hemos estado ya en 20 departamentos desmontando vallas ilegales, desmontando pendones, revisando los libros de los candidatos. Concientizar a la ciudadanía de que no venda el voto. Eso sigue siendo una práctica común en Colombia. Eso es muy duro decirlo, pero es la realidad. Aquí la gente sostiene que así es como funciona la democracia. Nosotros no resistimos absolutamente a creer que funciona así la democracia. Y queremos que cambiar un poco esa actitud de la gente que sepa que con el voto puede transformar al país y sobre todo condenar la corrupción. La invitación también es a denunciar cualquier fraude en las próximas elecciones a través de las redes sociales con el numeral Yo Voto Limpio. Y hasta aquí el panorama de noticias RPTV. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Carlos Armando Gómez. Que tengan todos un excelente día. Hasta pronto. FM Noticias Romántica Estéreo. acceso a desc�arte para Instagram en casa explical de Universidad a lo que les dice GIRLEShUVA. Déjen ellos de los No puedo gurme hizo